El primer foro de legislación y justicia ambiental para un desarrollo sostenible se desarrollará los días 6 y 7 de marzo próximos en el Hotel Crown Plaza de Asunción. La actividad, declarada de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia, estará dirigida a magistrados de todos los fueros. En el foro se busca brindar asistencia técnica internacional en manejo y conservación de la biodiversidad en la zona del corredor biológico del Bosque Atlántico del Alto Paraná y el área de influencia. Tendrá los siguientes ejes temáticos, cortes, fueros, tribunales ambientales, penal ambiental, acceso a la información, transparencia, fiscalización del Estado en materia ambiental, legislación ambiental forestal, daño ambiental, derechos constitucionales, entre otros temas. He organizado con la Itaipu Binacional, con el apoyo de las instituciones del gobierno del Paraguay y de la Corte y en especial a la dirección ambiental que dirigimos por nuestra dirección, por su apoyo y la coordinación. Esta es la nota que recibimos de World One Group. De manera que vamos a estar participando a partir del doctor Pedro Mayor, Isidro González y la doctora Miriam Peña de la Sala Constitucional. Juntamente conmigo vamos a participar ese día de la apertura de los actos. El foro contará con la participación de importantes referentes en el ámbito jurídico, económico, social y ambiental, tanto nacionales como internacionales. Para confirmación, registro y credenciales puede consultar al siguiente correo.